A sus 77 años, Alberto Hoyos requería que se cambiara el implante de la válvula mitral del corazón, pues el que tenía desde hace dos años falló debido a una bacteria. Dañó los cables de un marcapaso que yo tenía colocado y dañó la válvula mitral. Entonces, al tener todo esto de sintomatología, la recomendación obviamente era un cambio de válvula. Es un paciente de alto riesgo quirúrgico que tenía antecedentes de dos cirugías previas. El cirujano era incapaz de abrir el tórax porque tiene mucha zona de fibrosis y lo hacía de alto riesgo. Por esto, el equipo médico de la clínica Cardiovid decidió realizar un procedimiento que nunca se había hecho en Medellín, colocar la válvula a través de un catéter vía femoral hasta llegar al corazón sin necesidad de cirugía. Vimos que la cirugía se ha realizado en muchas partes del mundo y que es menos invasiva que una cirugía de corazón abierto. Entonces, a mí no me dio ningún temor en absoluto. El novedoso procedimiento fue todo un éxito y ahora don Alberto puede realizar las actividades diarias sin inconvenientes, pues antes no podía ni caminar ni vestirse. Este implante de válvula mitral a través de la piel es el primero que se hace en la ciudad.